Una lancha rápida con 27 turistas chinos a bordo explotó el domingo en aguas del mar de Adamán, cerca de las islas irlandesas de Pipi. El accidente dejó a cinco turistas gravemente heridos. La policía explicó que la explosión fue motivada por un incendio en el motor de la embarcación y que se están investigando las causas del accidente. Cinco turistas chinos resultaron heridos de gravedad, mientras que otros sufrieron lesiones leves. Desde el consulado general de China en Songha se ha confirmado que ninguna vida corre peligro. Según han confirmado tres hospitales, los cinco turistas que resultaron heridos de gravedad se encuentran en situación estable y su vida no corre peligro. Otros seis turistas que sufrieron lesiones leves se encuentran en el hospital Bangkok de Phuket para una mayor observación. Los 16 turistas restantes ya regresaron a sus hoteles.